Soy un pobre ranchero, yo no tengo dinero, pero alegre siempre estoy Donde quiera que yo ando busco nuevos amores y les doy mi corazón Uso botas vaqueras, un sombrero arriscado y un caballo bailador En cualquier jaripeo siempre soy el primero, soy alegre y cumplidor Soy ranchero, soy pobre, lo sé y no lo puedo negar Pero no hay morena linda que se me pueda escapar Soy ranchero, soy pobre, lo sé y no lo puedo negar Pero no hay morena linda que se me pueda escapar Y las agarro de las trenzas a las canitas Sobotas vaqueras, un sombrero arriscado y un caballo bailador En cualquier jaripeo siempre soy el primero, soy alegre y cumplidor Soy ranchero, soy pobre, lo sé y no lo puedo negar Pero no hay morena linda que se me pueda escapar Soy ranchero, soy pobre, lo sé y no lo puedo negar Pero no hay morena linda que se me pueda escapar Chiquitita cachetona